Digamos que ella es la jefe del laboratorio y toma de muestras de la clínica Clever Salud, esta moderna clínica que tenemos aquí en Rancagua, ubicada en Cáceres 630, en pleno centro de nuestra ciudad de Rancagua. Bueno, María Paz, bienvenida al programa. Gracias por estar aquí, por conversar con nosotros, informarnos y educarnos. Hola Luis, muy buenas tardes. Gracias, bueno, principalmente saludarte a ti y a todos los radioescuchas de Alcaer el Día. Se agradece también la invitación y dar este espacio para dar a conocer un poco el trabajo que hacemos nosotros como clínica y principalmente en este punto presentarnos nosotros como laboratorio clínico y toma de muestras. Claro, eso es muy importante lo que nos dice María Paz Hernández a esta hora. Para preguntarle, María Paz, ¿hace cuánto tiempo está a cargo de este moderno, hay que decirlo, modernísimo laboratorio que tiene la nueva clínica Clever Salud? ¿Y cómo ha sido su experiencia de formar un equipo desde los inicios de este proyecto? Mira Luis, yo soy parte de este proyecto hace dos años, en donde ha sido tremendamente gratificante para mí como profesional, estar desde los inicios de este proyecto en donde comenzar a formar un laboratorio o una clínica en sí desde cero es tremendamente desafiante para uno y también nos permite desarrollar otras aptitudes y habilidades que teníamos tal vez escondiditas y que en realidad pudimos sacar a luz con estos desafíos a diario que se nos imponía al poder levantar un tremendo monstruo porque la clínica en sí son 25.000 metros cuadrados, es súper grande, entonces además de participar tanto en el levantamiento y en un laboratorio clínico, pude participar en levantar una clínica completa y eso es maravilloso. Perfecto, felicitarlo por el trabajo, realmente a pesar del tiempo, que no es mucho, se ha trabajado enormemente. ¿En qué piso funciona este moderno laboratorio de la nueva clínica Clever Salud? Bueno, nosotros tenemos, nuestra toma de muestra está en el piso 1, tiene acceso directo desde la calle para nuestros pacientes y ahí, bueno, tienen espacios amplios, las salas de espera, también tienen un muy bonito y acogedor diseño también en los box de función y principalmente esta sala de espera, esta toma de muestra, está pensada en el confort del paciente. Estamos pensando, siempre pensamos en entregarle algo bonito, pero cómodo y agradable a nuestros pacientes. Bueno, y decirlo que la toma de los exámenes de laboratorio es fundamental para un buen diagnóstico, lo decíamos el otro día en otra entrevista respecto a esto de las tomas de imagen, que son fundamentales para así poder desarrollar una buena información de nuestra salud. Así es Luis, nosotros por ejemplo somos un servicio de apoyo al diagnóstico del paciente, en donde el médico hace la consulta al paciente y luego le dice que tiene que hacerse tanto exámenes de imaginología o exámenes de laboratorio y nosotros apoyamos el diagnóstico que quiere dar el médico a cada uno de los pacientes. Entonces, tenemos que tener una estrecha relación con el centro médico y nosotros con el servicio de imaginología también trabajamos a la par. Claro, eso es muy importante destacarlo. ¿Quién es el que diagnostica en un examen, la tecnólogo médica o el médico? Nosotros lo que hacemos es hacer el examen, hacemos el análisis del examen, determinamos, no sé, un analito, un valor, algo que observamos, por ejemplo, en el microscopio, lo entregamos al médico y el médico, junto con el diagnóstico, con la clínica que presenta el paciente, no sé, el paciente tiene fiebre, tiene este síntoma, este otro, hace en total un diagnóstico junto con los resultados del laboratorio. Ah, perfecto. Entonces, somos parte como de un equipo. Claro, es un trabajo conjunto, hay que decirlo. Exactamente. Claro, porque generalmente uno a veces piensa, ¿quién será el que está haciendo el informe, quién está haciendo el diagnóstico? Pero aquí ya... Claro, el informe lo hace el tecnólogo médico, pero el diagnóstico final lo hace el médico unificando tanto los resultados del laboratorio, los resultados de imagen, más el diagnóstico o la clínica que presenta el paciente. Claro que sí. María Paz Hernández está conversando hasta ahora, tecnóloga médica, ahí de este moderno laboratorio que tiene y de muestras de la nueva clínica Clever Salud. No se olvide, está ubicada en pleno centro de Rancagua, Cáceres 630. María Paz, a ver, cuéntenos, ¿qué tipo de exámenes se pueden hacer los pacientes en este moderno laboratorio de la clínica Clever Salud? Tenemos una variedad de exámenes súper amplia, en donde el paciente se puede tomar desde la glicemia, el perfil bioquímico, lipídico, típico para hacer un chequeo de cómo está uno comportándose con la alimentación, pero también tenemos otros exámenes que son cultivos, cultivos de hongo, cultivos microbiológicos, también hacemos estudios de fertilidad, y principalmente esto está abierto como para toda la familia, porque también tenemos personal capacitado para tomar muestras pediátricas, y también tomamos muestras ginecológicas. Entonces es importante que en esta toma de muestra, en este laboratorio, estamos abiertos a atender todo tipo de pacientes. Nos ha pasado que han llegado pacientes de repente con movilidad reducida, tenemos los espacios suficientes y adecuados para atender este tipo de pacientes, que de repente a veces se pueden sentir un poco incómodos, o les cuesta acceder a algunos edificios, aquí el paciente entra directo desde la calle a la toma de muestra. Claro. Ahí usted está respondiendo un poquito si hay salas especiales para los pequeñitos, y usted también lo dijo, para las pacientes ginecológicas. Muy importante ese detalle, muy importante para que la gente lo sepa. Ahí hay de todo, está completito, y usted a ver si nos puede contar cuál es la experiencia del paciente Cleber desde que asista a la consulta del médico, y luego toma de sus exámenes. Bueno, nosotros como institución en general tratamos de hacer que el paciente en un solo viaje pueda resolver todas sus necesidades, porque va a la consulta del médico, el médico le entrega la orden médica, ya sea de imagen o laboratorio, y el paciente acude inmediatamente a ambos servicios, si es que no se puede hacer inmediatamente, por ejemplo, imagen o logía, le agendan una hora, pero por ejemplo en el caso del laboratorio, a diferencia de lo que todo el público cree, hay muchos laboratorios que no se los puede hacer inmediatamente y no requieren de ayuno. Una minoría de exámenes requiere de ayuno, la mayoría se puede hacer de manera espontánea. Entonces nosotros, muchas veces el paciente va a consultar, le decimos, se lo quiere tomar al tiro, y claro, quedan encantados, porque inmediatamente pueden realizarse el examen sin tener que hacer un nuevo viaje a la clínica. Claro, eso facilita enormemente, María Paz, todo el proceso, y usted lo ha dicho muy bien, este es el tema de los horarios, muchas veces complica a toda la gente, y a propósito, hay que destacar el horario que tiene el laboratorio, es muy temprano, a ver si nos cuenta. Hay un motivo fundamental de las 7 de la mañana, eso es muy importante para mucha gente. Exactamente, es muy temprano, pero bueno, tenemos un personal muy comprometido con nuestros pacientes, en donde ellos llegan tempranito, a las 7 en punto, ya tienen nuestra toma de muestra abierta al paciente, para que el paciente no tenga que estar pidiendo permiso en el trabajo, de que tiene que llegar más tarde, que de repente los niños antes de ir al colegio, pueden pasarse a tomar los exámenes tempranito, a primera hora, sin tener que faltar a clase, sin llegar atrasados, entonces, nosotros, todo el servicio que hemos hecho, tanto en el laboratorio, como en el resto de la clínica, ha sido orientada, hacia el paciente, hacia solucionarle un poco, el tema de que, la vida diaria, ya es un poco caótica, entonces, tener que estar pidiendo permiso, llegar más tarde, es decir, el paciente, muchas veces se puede atender a las 7 de la mañana, y entra a su trabajo tranquilamente, a las 8, 8 y media, sin tener que estar pidiendo permiso, ni estar faltando horas laborales. Claro, eso realmente se destaca, por todo lo que tiene que ver con, con facilitar al paciente, el tema de los horarios, y la atención maravillosa, que ustedes brindan, a propósito de atención, ahí, hay atención para los usuarios, en el tema de FONASA, y también, debemos destacar, este convenio, que tienen ustedes con Consalud, a ver si nos explica un poquito más. Claramente, muchas veces, nosotros siempre, destacamos, que, estamos nosotros orientados, a todo tipo de paciente, y el paciente FONASA, puede acceder, a toda nuestra cartera, de prestaciones, y también, con mucho grado, tenemos que decir, que tenemos un convenio, con la ISAPRE, con salud, próximamente, también estamos generando convenio, con otras ISAPRE, pero, queremos ir a decir, a distintos tipos de pacientes, no solamente sesgados, a un tipo de público, sino que, a todo el público en general, tanto de Rancagua, como de los alrededores, en realidad, nosotros queremos, ser una solución en salud, para la sexta región. Y, efectivamente, está siendo, una tremenda solución, para todos los pacientes, han encontrado, en la nueva clínica, Clever Salud, y, en este, moderno laboratorio, de toma de muestras, que posee, esta clínica, repetimos, estamos conversando, con María Paz Hernández, tecnólogo, médico, y, preguntarle, María Paz, es importante saber, cuánto demoran los resultados, de los exámenes, y dónde se pueden ver, a ver si nos puede, entregar esa información. Mira Luis, ahí tenemos, una distinta, hay una variedad, de tiempos, de entrega de exámenes, pero, lo que nosotros podemos destacar, es que, los exámenes, que nosotros procesamos localmente, nosotros los tenemos, durante el día, es decir, el paciente llega en la mañana, el resultado está, tipo, tres de la tarde, y si el paciente va en la tarde, a lo más, va a estar al otro día, a primera hora, disponible, para el paciente, y la gracia que tiene nuestro sistema, es que una vez que nosotros, el tecnólogo médico, valida el resultado, es decir, ya le da el visto bueno al resultado, que el equipo, que tenemos, que los equipos son, equipos, autoanalizadores, de última generación, emiten un resultado, esto queda en nuestro sistema informático, y el sistema informático, lo sube inmediatamente, al portal web del paciente, en donde él puede rescatar, los resultados. Perfecto, ahí, vemos que la tecnología, también, es un gran apoyo, fundamental. Exactamente, igual tenemos otros exámenes, que por ejemplo, existen exámenes, como la sunidad beta, que es para determinar, si una paciente, está embarazada o no, ese resultado, lo tenemos dentro de dos horas, ese es nuestro compromiso, con nuestros pacientes, por ejemplo, un paciente, necesita una creatinina, porque si tiene que hacer, un examen de imaginología, con medio contraste, tiene que tener este examen, de por medio, para poder realizárselo, nosotros lo tenemos, dentro de una hora, desde que el paciente, se toma la muestra, entonces, todos los casos, son súper puntuales, de repente, hay pacientes, que necesitan el examen urgente, porque el médico, necesita determinar, si lo opera o no, o tiene que determinar, algún tratamiento, también, eso todo es conversable, el paciente, se acerca a nosotros, y nosotros, podemos decir, sabe que se lo vamos a tener, en cuatro horas, entonces, todo es conversable, y siempre tenemos la disposición, a solucionarle, la necesidad de salud, que tiene el paciente. Claro, y es importante, María Paz, contarle a los auditores, que la nueva clínica, Clever Salud, es un tremendo equipo, multidisciplinario, como centro médico, laboratorio, en imágenes, también, el pabellón, kinesiología, gimnasio, y además, debemos decirle, con un centro, maravilloso también, de metabolismo, y obesidad, donde, se ayuda, hay que mencionar, a las personas, a adquirir hábitos, de nutrición, y sobre todo, de una vida saludable. Exactamente, yo creo que, nosotros, como clínica, como equipo clínico, y principalmente, el dueño, de esta clínica, que es la cabeza, de este equipo, es, buscar, entregar, nuevas soluciones, de salud al paciente, el paciente, muchas veces, tiene que, ir a Santiago, ir a las regiones, para atenderse, para resolver, algunas cosas, de repente, exponerse un poco, a lo peligroso, que está ir a Santiago, a los trayectos, al gasto de dinero, entonces, estamos tratando, de traer a todo, incluso, muchos especialistas, de otras regiones, incluso de Santiago, de clínicas, de renombre, a trabajar aquí, con nosotros, a aportar con su experiencia, y a aportar con sus conocimientos, para la salud, de cada uno, de nuestros pacientes. Claro, y le vamos a recordar, a los auditores, que la nueva clínica, Clever Salud, está ubicada, en pleno centro, de Rancagua, calle Cáceres, 630, esto está entre las calles, Astorga y Buera, y a solo una cuadra, de la avenida Libertador, Bernardo Higgins, aquí, en Rancagua. María Paz, a ver si nos puede contar, esto de la sala de espera, para los pacientes, que realizan, esta curva, de glucosa, e insulina, puede contarnos, cómo es el proceso, sí, mira, te cuento, nuestro tagline, dice, medicina inteligente, pensada para ti, claro, exacto, esta sala de espera, es pensada para los pacientes, es un regaloneo, que nosotros buscamos, en nuestros pacientes, cuando tienen que venir, a hacer este examen, que muchos, detestan, que es la sobrecarga, de glucosa, o la curva de insulina, en donde tienen que tomarse, un líquido dulce, y esperar dos horas, entonces nosotros, como equipo, pensamos que necesitábamos, darle un lugar, acogedor al paciente, para que espere, esas dos horas, en un lugar, que esté tranquilo, en un lugar, que esté apartado del ruido, en donde, esté también supervisado, por nuestro personal clínico, entonces creamos, una sala de espera, en donde el paciente, se recuesta en un verguer, en donde el paciente, si quiere, puede llevar su notebook, ir trabajando, puede estar con su celular, viendo el contenido, que ellos quieran, o simplemente dormir, se le entrega una mantita, ellos se tapan, y duermen, durante las dos horas, y tenemos, la facilidad, de que nuestro sistema informático, a las dos horas, que se cumplen, exacto, de que el paciente, se tomó el líquido dulce, que es la glucosa, le avisa a la TENS, que ya tiene que ir a buscar, al paciente a la sala, la TENS, se para, lo va a buscar, y lo lleva, toma la segunda muestra, y el paciente, se retira, feliz y contento, porque ni siquiera, tuvo que estar pendiente, de que se pasara la hora, de que, no sé, me voy a quedar dormido, ellos pueden descansar, y relajarse, durante las dos horas, mientras están haciendo este examen, muchas personas, han tenido, muy buena experiencia, con respecto, a nuestra sala de espera interna, que es para los pacientes, que tienen curva. Efectivamente, María Paz, hay algunas consultas, de los auditores, respecto a esto, del ayuno, porque, aquí me dice, un auditor, uno de los preparativos, más comunes, para las pruebas, de laboratorio, es lo que nos dicen, el ayuno, ¿qué es lo que significa, esto del ayuno, hay alguna hora determinada, para que, el examen, salga correctamente? Mira, lo, lo más importante, es que, hay veces pacientes, que vienen, con exceso de ayuno, y el ayuno, es un ayuno, estricto, es decir, no puedo comer, ni beber nada, pero, entre 8 y 12 horas, es decir, si el paciente, va a ir, a las 8 de la mañana, a atenderse, se recomienda, que su última comida, sea a las 10 de la noche, porque hay pacientes, que tienen que ir, a las 8 de la mañana, y dejan de comer, a las 6 de la tarde, y eso ya es un exceso de ayuno, nosotros, entre 8 y 12 horas de ayuno, está correcto, correcto y perfecto, para hacer un examen, y que no salga alterado, por exceso de ayuno, o por falta de ayuno, eso es lo recomendado. Claro, en el tema del agua, no hay problema. Uno puede tomar agua, pero si se va a tomar 2 litros, antes del examen, tampoco es correcto, uno puede tomar, moderado el líquido, pero tiene que ser, agua sola, sin endulzante, sin saborizante, o de repente, hay gente que lleva, masticando chicle, y el chicle tiene azúcar. Ah, claro. Entonces, sí, entonces nos pasa, que es como, pucha, está masticando chicle, oh, pucha, lo siento, entonces, al final, es un poco, el paciente, tiene que hacer este ayuno estricto, y muchas veces, nosotros le recomendamos al paciente, cuando de repente, no puede tener tanto ayuno, que lleve su merienda, y una vez que lo tomamos la muestra, ellos comienzan a comer inmediatamente. Perfecto, y hay otras prohibiciones, por ejemplo, una persona que fuma, sería un problema, una persona que beba alcohol. Se recomienda, principalmente, no fumar inmediatamente, antes del examen, y lo otro, por ejemplo, hay exámenes, como los exámenes de fertilidad, de fertilidad masculina, como el espermiograma, también tiene que ver, la fragmentación de unidad espermático, y todo eso, ahí se recomienda, no tomar, ingerir alcohol, las 24 horas antes, para que el resultado del examen, no se encuentre alterado. Ya, con respecto a este punto, también, quiero destacar, Luis, que nosotros, como laboratorio, tenemos fuertemente, establecido, un laboratorio de estudio, de fertilidad, de andrología, es decir, evaluamos la fertilidad, desde el punto de vista masculino, ya, hacemos exámenes de espermiograma, que es para ver, la calidad de, la muestra del paciente, y también, hacemos evaluaciones, si el paciente, puede utilizar, la misma muestra de semen, para, hacer una inseminación asistida, dentro de nuestra misma institución, ya, entonces, hacemos todo ese estudio, y también, hacemos el estudio de fertilidad, más femenina, a través de la hormona antimuleriana, que nos permite evaluar, la reserva ovárica, de la paciente. Perfecto, ah, una gran posibilidad, ahí, con estas áreas, de la fertilidad, tanto femenina, como masculina, así que, así es, realmente, un gran aporte, lo que hace, este moderno laboratorio, de la nueva clínica, Clever Salud. Mire, aquí hay una consulta, María Paz Hernández, es la tecnóloga médica, que hasta ahora, está conversando, aquí en Rancagua FM, en Alcaer el Día, y, nos pregunta, aquí, una auditora, me tengo que realizar, un cultivo de orina, ¿cómo lo hago? Estoy tomando antibióticos. Ya, lo ideal, es que el paciente, deje pasar, desde el último día, que tomó el antibiótico, unos tres días, ¿por qué? Porque si no, a lo mejor, no va a haber desarrollo, de microorganismo en la orina, pero no sabemos, si es porque todavía, está todavía, dando vuelta el antibiótico, o porque realmente, funcionó, el antibiótico, en el paciente, entonces, uno deja pasar, unos tres días, desde la última toma, del antibiótico, para ir a hacer, este cultivo de orina, como control, para saber, si la terapia antibiótica, fue efectiva, o no. Bueno, en ese tema, María Paz, también hay otra consulta, para hacerme un análisis, ¿debo suspender, todos los medicamentos? ¿ustedes tienen algún, hay alguna lista, de las cosas que deben, o no deben hacer los pacientes, para hacerse los exámenes? Lo que pasa, es que va a depender, muchas veces, del médico, el médico, a veces le dice, tómese todos estos exámenes, y no cambie nada, lo único que nosotros podemos decir, si se va a tomar los medicamentos, se lo toma, con un poco de agua, agua sola, pero también, otras veces, el paciente, nos llama, y nosotros le preguntamos, ¿qué tipo de medicamento, está tomando? Y nos dan el listado, de medicamentos, le decimos, ya, usted estos, tráigalos, y una vez que le tomamos la muestra, le pasamos un vasito con agua, para que se tome, todos sus medicamentos, ¿ya? Porque va a variar, distintos tipos de medicamentos, pero por lo general, por ejemplo, un tratamiento, de hipertensivo, o tratamiento, de tiroides, muchas veces, el paciente, se lo puede seguir tomando, normalmente, a pesar de que, se tenga que tomar exámenes, lo que sí, siempre hacemos hincapié, que se lo tome, con un poquito de agua. Claro, es muy importante la información, para estos temas, María Paz, por eso que, se lo agradecemos enormemente, lo otro, aquí, un auditor me dice, ¿con qué frecuencia, debo realizar, o una persona, debe realizarse, un chequeo, mediante estudio de laboratorio? Idealmente, una vez al año, idealmente, hay que hacerse, un perfil bioquímico, un perfil lipídico, un perfil hepático, ahí chequeamos, como ya, los órganos, un poco más macro, además, un hemograma, para ver, cómo está, si tenemos anemia, cómo está la respuesta inmune, de los glóbulos blancos, principalmente, uno se puede hacer eso, una vez al año, uno puede ir haciéndose, el chequeo, como de manera preventiva, porque así, de repente, podemos regular, un poco la dieta, podemos aumentar, la gesta de algunos nutrientes, y todo eso, tiene que ver, con, al poder hacerse estos exámenes, que nos da una mirada general, es como una, una pincelada, de nuestro, del funcionamiento de nuestro cuerpo, de manera general, y ahí, de repente, si pesquisamos algo muy puntual, se comienzan a hacer exámenes, un poco más específicos, orientados hacia el área, que puede haber salido alterada. Perfecto, mire, aquí un auditor, Carlos, me dice, a ver si le puede preguntar, a la tecnóloga médica, de la clínica, de la salud, ¿qué tipo de pruebas, de laboratorio, requieren preparativos especiales, pruebas de laboratorio, más comunes, que requieren ayuno, nos dice específicamente, a ver si nos puede decir. Ya, principalmente, por ejemplo, el perfil bioquímico, el perfil, lipídico, las insulinas, las glucosas, requieren de ayuno, las vitaminas B, y las D, también requieren de ayuno, un ayuno estricto, de 8 a 12 horas, el resto de los exámenes, puede ser sin ayuno, y hay unos poquitos, que requieren 2 horas de ayuno, que es súper poquito, por lo general, el paciente, se los puede tomar, como por ejemplo, el perfil hepático, pero la mayoría de los exámenes, de la materia de prestaciones, la mayoría, no requiere de ayuno, y el paciente, se lo puede tomar espontáneamente. Perfecto, se nos fue el tiempo, María Paz Hernández, oiga, pasó rápido, pasó rápido, y nos quedaron algunas preguntas, a ver si en otra oportunidad, ya tenemos esta ocasión, para poder responder a los auditores, agradecerle enormemente, y recordarle a los auditores, para agendar horas, a través de la web, puede ser, www.cleversalud.cl, o también al Fono 64010600, ahí para agendar horas, y también a través del número del WhatsApp, más 569-6266-8935, y tenemos redes sociales, también María Paz, ahí los puede encontrar, arroba, cleversalud.cl, todas las redes sociales. Bueno, enormemente agradecido, nuevamente le decimos, María Paz Hernández, tecnólogo médica, ha sido muy importante, la conversación, y como le decíamos, en otro, en otro programa, vamos a seguir desarrollando, más de este tema, que es realmente, realmente importante. Encantada, encantada, y también, obviamente, quería agradecer la oportunidad, pero también, enviar, un afectuoso saludo, a todo el equipo de laboratorio, a las chicas de toma de muestra, que de verdad, son totalmente comprometidas, tanto con el, con la clínica, pero también, con nuestros pacientes, así que, si quieren una atención, con calidez, y de calidad, prefieranos, ahí estamos esperando, desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado. Claro, desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, ahí, usted va a encontrar, a todos los profesionales, del laboratorio, y toma de muestra, de la nueva clínica, Clever Salud, que está ubicada, en pleno centro de Rancagua, Cáceres 630, Un abrazo María Paz, muchas gracias por el contacto. Chao, chao. Que le vaya bien. Bueno, son las 20 con 52 minutos, se nos pasó rápido, muy interesante la conversación, siempre aprendemos algo, eso es lo más importante.